La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Él murió por nosotros Vamos a leer San Juan capítulo 3 y los versículos 14 y 15 Dicen de esta manera Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna En el desierto Dios ordenó Que cada vez que un miembro del pueblo de Dios Fuere mordido por una serpiente Para no morir tenía que levantar la vista A lo que se había puesto allí en alto Y tenía que mirar a esa serpiente que estaba allí levantada De bronce En el Antiguo Testamento Principalmente en el desierto Cuando iban ahí de paso el pueblo de Israel Ahora, en el Nuevo Testamento En el Calvario Fue levantado no una serpiente Sino Cristo Jesús ¿Para qué? Para que no muramos también Y para que no nos perdamos Sino, como enfatiza Juan Para que tengamos vida eterna En Cristo Jesús En otras palabras Lo importante que es Ese sacrificio hecho por Cristo Jesús Era tan importante Que Jesús tomó Los últimos doce meses por lo menos Para insistir A sus discípulos Lo que debía pasar Insistió en más de una ocasión Es más Les habló Como decimos hoy Con nombre y apellido Le dijo Los dirigentes Los ancianos Me golpearán Harán esto conmigo En fin Les habló claro Y los discípulos No entendían Ni preguntaban Y cuando intentaron comprender Se pusieron muy tristes Y cuando Pedro Entendió un poco Quiso limitar eso Y quiso cortar El impulso de Jesús A tal punto que él tuvo que decirle Pedro Lo siento mucho Pero es Satanás Que está interrumpiendo esto Y por eso le dijo Apártate de mí Satanás Sin embargo Jesús Llevó a cabo El plan de redención Y no le importó Pasar por esa semana Extremadamente difícil para él Los últimos días Peor todavía Pero pasó Y llegó a la cruz Y cuando estaba en la cruz Él dijo Consumado es A eso le conocemos En la vida cristiana Como el grito de victoria No solamente para la raza humana Sino para el universo Al comprender Que ahora Alguien había muerto Para pagar el pecado Y lo más grandioso Jesús no quedó Allí en la cruz Ni en el calvario Él resucitó Como lo había dicho Y como la escritura Lo mencionaba Jesús dijo Pero al tercer día Resucitaré Y resucitó Eso significa Que hay victoria En Cristo Jesús Y hay victoria Sobre el pecado Victoria Sobre la muerte ¿Qué lecciones podemos aprender Para nuestra vida? Dos lecciones La primera Todo el cielo Está interesado En nuestra salvación ¿Habremos de ser Nosotros Indiferentes? ¿Despreciaremos El sacrificio Que fue hecho Por nosotros? Por supuesto Que no Y número dos Hebreo dice Que la sangre De los toros Y de los machos cabríos No puede quitar Los pecados Entonces ¿Cómo se salva La gente En los antiguos Tiempos O en el antiguo Testamento? Por la fe En el sacrificio Que Jesús Realizaría Por ellos En el futuro Nosotros ahora Es por la fe En la muerte Y resurrección De Jesús Hecha en el pasado Para que Los que creen Y tienen fe En Él Y en la muerte De Jesús Puedan decir En Él Hay salvación Que Dios Te bendiga Soy Hebraulero Recuerda Hoy es el día De tu salvación